Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. La Policía Nacional hizo el lanzamiento de una nueva aplicación para telefonía móvil denominada Polis. Esta herramienta tecnológica ofrece un portal con una gran variedad de servicios para toda la ciudadanía a nivel nacional. Polis es la nueva aplicación creada por la Policía Nacional con el fin de tener una mayor eficacia a la hora de atender requerimientos de la ciudadanía. Con este nuevo aplicativo para dispositivos móviles Android o iPhone de descarga gratuita tiene las siguientes funciones. Primero le identifica la ubicación exacta donde se encuentra usted actualmente. Le permite tener una comunicación directa con la patrulla del cuadrante. También tiene una opción para comunicarse con el 123. La aplicación móvil permite interactuar con la institución en varios aspectos tales como botón de pánico, marcación directa al 123, módulo de reporte en línea. Este dispositivo permite que la comunidad tenga un acercamiento directo y más efectivo con la Policía Nacional. En cualquier parte del país donde usted se encuentre el aplicativo le funciona, le identifica la ubicación exacta y le identifica el cuadrante más cercano. Con esto la Policía Nacional pretende dar giros tecnológicos de impacto para fortalecer el lazo institucional con la comunidad y lograr espacios que reduzcan el tiempo y calidad de la atención policial.